Si el te pateo Ya no lo busques Si te dejó Tú ya no sufras No valoró Lo que eras mujer No le importó Destrozarte Ven a mi guarida Sé que tienes miedo Yo te haré olvidar El sufrimiento Que ese que te causó Yo te amaré Te besaré Te daré Todo mi ser Te entregaré Mi corazón Yo te daré Todo mi amor Yo te amaré Te besaré Te daré Todo mi ser Te entregaré Mi corazón Yo te daré Todo mi amor Te daré Te daré Me Te daré Te daré Si él te bateó, ya no lo busques Si te dejó, tú ya no sufras No hagas dolor, lo quieras buscar Y no le importó, desplosarte Ven, amigo Arida, sé que tienes miedo Yo te haré olvidar el sufrimiento que si tú te contó Yo te amaré, te dejaré, te daré todo mi ser Te dolaré mi corazón, yo te daré todo mi amor Yo te amaré, te dejaré, te daré todo mi ser Te dolaré mi corazón, yo te daré todo mi amor